Antes de empezar, les quiero platicar un poquito de quién soy y tal vez a lo mejor de por qué deberían confiar en mí respecto a lo que les voy a decir aunque al final de cuentas es una opinión en base a mi experiencia Yo actualmente soy ingeniero de software en Intel desarrollo software empresarial para Cloud entonces este es mi trabajo yo tengo experiencia desarrollando aplicaciones web he trabajado con PHP, con Ruby, Javascript, también con Android entonces también he manejado Java he manejado también todo el tiempo Linux como alguno de mis sistemas favoritos preferidos Ubuntu específicamente para la distribución y me gusta muchísimo el open source me gusta mucho la tecnología abierta tecnología que podemos encontrar vaya pues ahora sí que en la internet entonces me gustan herramientas gratuitas y open source y de código libre también me gusta asistir a Meetups resolver problemas y aprender y algo que tengo que comentar respecto a esta plática ¿Más? ¿Así está bien? ¿Ok? Una de las cosas que voy a hablar va a tener un tipo de desarrollo entonces va a haber una sección un poquito teórica y luego cuando empecemos a hablar acerca de programación funcional pues va a haber código entonces es una plática con una orientación técnica para que estén preparados va a haber código y eso es lo divertido ¿Qué es la nube? La nube generalmente mucha gente dice o me ha tocado ver que mucha gente dice ok, la nube que está en internet pero no aterrizamos muy bien ese concepto algunas veces y yo quería explicarles un poco de en qué consiste ¿Ok? Básicamente es ofrecer servicios y software que encuentras en internet que están en algún lugar en servidores de alguna compañía allá en quién sabe dónde en otro país en otra región geográfica pero no necesitas tener el hardware físicamente para poder desarrollar aplicaciones y ponerlas ahí y que todos puedan acceder a ellas y qué tipo hay más tipos pero los más conocidos son estos que vemos aquí uno es el software as a service que se conoce como SaaS es algo tan sencillo como una aplicación los que usan Gmail Google Drive Google Sheets todo ese tipo de aplicaciones son aplicaciones en la nube Office 365 en línea estos son aplicaciones en la nube y caen dentro de la categoría SaaS ¿Por qué? porque lo que nos están entregando es plataformas como que nosotros desarrollamos el puro código lo subimos a la tenemos la plataforma subimos nuestra aplicación y funciona luego empresas o productos muy conocidos que ofrecen infraestructuras a service son Amazon Web Services las empresas que ofrecen nubes con OpenStack como Rackspace y va un enfoque más que ya yo puedo decir ok quiero montar una infraestructura que ya implica trabajar con cuántas máquinas virtuales voy a estar utilizando la memoria cómo voy a crecer eso para que mis aplicaciones bueno pues se escalen y estos servicios vaya son muy útiles para nosotros los desarrolladores ¿Por qué? porque podemos empezar a hacer aplicaciones orientadas a la nube ok entre otras ¿por qué es un o van a correr sobre la nube sobre este tipo de servicios yo puedo hacer una aplicación tipo una aplicación de correo en línea como Gmail o como Outlook tengo que saber qué y eso ya usar la nube como empresa a lo mejor como negocio bueno porque el costo es más bajo para una startup es más fácil pagar por un servicio en la nube para correr las aplicaciones en lugar de adquirir todo el hardware físico que es altamente costoso para comenzar a distribuir apps en la nube es más económico más fiable hay servicios muy confiables que podemos encontrar pero como desarrolladores a lo que le tenemos que poner más atención es a la parte de la escalabilidad ¿por qué? porque cuando que van a estar en la nube y que van a crecer algún día yo puedo tener fácilmente 100 usuarios concurrentes cuando voy comenzando pero ¿qué pasa? que más adelante voy a empezar a tener 200 500 1000 o llegar incluso a tener hasta millones de usuarios como las grandes compañías Facebook por ejemplo ¿cuántos millones de usuarios no tienen conectados todos los días? tienen que ser capaces de escalar y soportar toda esa gran cantidad de tráfico y de demanda de poder en cómputo ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos aquí? vamos a trabajar con máquinas virtuales vamos a trabajar con más luego necesito que la aplicación pueda correr utilizando los recursos de 3 máquinas virtuales y 6 GB y luego 100 y quién sabe cuántos GB de memoria en RAM y no se diga la storage todo este tipo de recursos van a empezar a requerirse más y nosotros tenemos que estar preparados para eso entonces la forma en la que escribimos las aplicaciones tenemos que hacerlo de manera que escalen esto tiene mucho que ver con cuando hacemos aplicaciones que no tienen un buen performance que a lo mejor ves que solucionas un problema para 100 mil rows de información en una base de datos y sacas un proceso que te da un resultado producto de un cálculo inmenso y a lo mejor funciona pero qué pasa cuando empiezas a hablar de millones y millones de datos a medida que empiezan a crecer más nuestras aplicaciones tienen que estar preparadas para otro y si no sabemos prepararnos para eso qué va a pasar que eventualmente nuestra aplicación nuestra compañía nuestro servicio que estemos ofreciendo pues va a dejar de funcionar porque no vamos a poder soportar la cantidad de usuarios que vamos a tener entonces desde el código tenemos que asegurarnos de que esto esté bien y es ahí donde entran vaya parece que tengo problemas aquí con el sí gracias es aquí donde entra el problema de programación funcional que entonces les voy a hablar un poco acerca de eso vamos a ver con ejemplos de código fuente cómo podemos aplicar la programación funcional en nuestros programas y luego ya vamos a ver cómo todo se empieza a conectar con las aplicaciones en la nube ¿verdad? ok ¿qué características ofrece la programación funcional? ¿cuáles son las ventajas? aquí tenemos algunas de ellas algunas de ellas notabilidad eso que quiere decir que cuando hablamos nosotros en un programa de variables una variable cuando la declaramos tenemos la premisa de que puede cambiar su valor en cualquier momento en la programación funcional esto es falso pensamos en valores y evitamos completamente alterar el valor que tiene una variable evitamos que varíe precisamente ¿por qué? porque esto nos va a llevar a estar seguros de que no vamos a tener efectos secundarios lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo y nos ayuda a mantener la ausencia de estado el estado cuando hablamos por ejemplo en programación orientado a objetos es un objeto que tenemos digamos yo creo una clase de un objeto que sea un cliente de HTTP y ese cliente HTTP mantiene un estado de que está conectado con algún servicio empieza a bajar información y alterar variables dentro de su instancia y eso puede no esperamos cuando tratamos de hacer acciones lo vamos a ver un poco más adelante pero nos deshacemos de todo eso y simplemente tenemos un valor inmutable y eso es lo que hay no hay nada más ya lo vamos a ver y luego tenemos otras características funciones de orden superior cuando hacemos las funciones estamos acostumbrados a que pasamos parámetros para hacer alguna tarea en específico las funciones de orden superior lo que hacen son funciones que aceptan otras funciones como parámetros pueden regresar funciones como resultado y eso nos va a permitir a nosotros utilizar con más fuerza lo que viene siendo recursividad la utilización de código precisamente cosas que necesitamos para que nuestras aplicaciones escalen otra de las características más importantes es lo que se le llama ThreadSafe es código que se puede ejecutar muy bien cuando utilizamos los llamados hilos o threads o queremos utilizar concurrencia paralización es código que se puede ejecutar fácilmente o no fácilmente sino seguramente en un ambiente de este tipo que es lo que precisamente hay en la nube para que obtengamos los resultados esperados y otra de las cosas que quería enfatizar es que cuando utilizamos este paradigma el código es muy legible suele ser código de muy buena calidad en términos de que podemos entender qué es lo que está sucediendo cuando leemos el código y eso es muy importante pareciera que no a primera vista en términos del producto final pero para los desarrolladores esto es súper importante ¿por qué? porque de esa manera podemos tener un proyecto que empieza fulano y fulana y si luego se van de nuestra empresa y llegan otras personas a trabajar en el mismo proyecto pues le pueden seguir ¿no? entonces esto es vital para la aplicación si no fácilmente desde el código fuente y la sigan desarrollando y muchas veces esos frameworks manejan esas prácticas y para nosotros entender bien cómo funcionan las cosas tenemos que poder leer ese código y entender qué es lo que está pasando entonces esto son cosas que hay que tener en cuenta y antes de que se me olvide esto es solamente una herramienta más el propósito de esta y tenemos que aprender con esta herramienta sabiduría y poder incluso combinar con otras herramientas como la programación orientada a objetos precisamente que es lo que muchos ya estamos acostumbrados entonces véanlo como una herramienta que vale la pena aprender porque nos va a dejar muy buenas enseñanzas y nos va a dejar muy buenas prácticas cuando veamos código ok empecemos otra vez 20 2 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 3 4 5 4 6 5 6 6 7 Si tú tienes un entorno Una función Que te produce valores entre cero Y uno siempre produce un resultado Dependiendo de que le pongas Pero Y menos dos también es un producto válido Para esta función Entre comillas Y eso ya no la hace una función ¿Cuántas veces en programación No te ha pasado un coño Una función, un método Y esperas un resultado Esperas que haga X Y ejecuta su programa Esta es la razón de por qué Esta es la Vaya La raíz filosófica A mi punto de verlo De por qué Nos pasan las cosas en código Que no entendemos Qué son las funciones Entonces Cuando Ya no es función Entonces Eso es muy importante Tenerlo claro Y estoy seguro Que si han hecho software Esto les ha pasado muchas veces Entonces la programación funcional Quiere eliminar esto Quiere que esto no pase Cómo lo podríamos eliminar Si nosotros definimos Un set de reglas Digamos que yo quiero Que esa sea mi operación Raíz de un número Pero yo defino Ok Solamente puede producir Números positivos Mayores a cero O mayores igual a cero Entonces esto ya caería Dentro de la categoría De una función Porque empiezo a añadir Otro tipo de reglas Y nuestro código Tiene que asegurarse Que tenga esas reglas Entonces Ok Vamos Yo 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 ¡Suscríbete! El concepto de funciones de orden superior, en este caso, en vez de... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Otra cosa interesante que vemos muy comúnmente en programación funcional es la notación lambda. En este caso son funciones arrow, que así es como se le llaman javascript. Me faltó comentarles. Estamos en javascript, pero todos estos conceptos ya los encuentran en muchos lenguajes de programación. Los pueden encontrar incluso en Java. A partir de Java 8 pueden utilizar notación lambda muy similar a esta. En lenguajes como Python también lo pueden encontrar. Ese tipo de cosas es como... Poner una empresa, poner al inicio lo que vendría siendo los parámetros... ...y muy... ...y muy elegante, bastante elegible también. Ok, entonces... Ok, entonces... Unos ejemplos de cómo se utilizarían las arrow functions. ... Funciones parciales... ... 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 10 y le va a faltar un parámetro pero a su vez me da otra funcionalidad entonces imagínense esto así de simple a nivel mucho más complejo, que puedes hacer que puedes llegar a hacer con este tipo de de forma de pensar, con este paradigma estas son funciones parciales que precisamente toman en cuenta estas convenciones conceptos de programación funcional y así puede vemos que funciona podemos reutilizar el código entonces básicamente en el paradigma también no pensamos en variables recordemos eso, en el código fuente no estamos alterando variables que ya existen si se dan cuenta en el código, de hecho se los voy a regresar un poco siempre estoy creando valores nuevos, espacios donde yo guarde valores y trato de evitar lo más posible alterar la variable que ya fue creada precisamente para mantener ese concepto de la inmutabilidad entonces es importante recordar eso ok en programación funcional tenemos ya hoy en día los lenguajes tienen ciertas funciones que son más comunes que nos permiten sobre todo procesar información y eso ya se empieza a acercar más cuando hablamos de la nube nosotros hablamos de set de datos de clusters que están procesando información que tienen que regresar a un resultado llegar a pues a algo al final y todo empieza desde lo más sencillo ok como empiezo a procesar información con un arreglo que es una de las estructuras de datos más utilizadas pues en programación en general en todos lados vemos arreglos y las ok y las siguientes funciones son funciones muy comunes que vamos a encontrar en este caso con javascript pero que están disponibles también para otros lenguajes java, python todo ese tipo de lenguajes van a encontrar estas funciones hoy en día y si no las tienen nativamente siempre va a haber es muy común ya las librerías que las ofrecen este tipo de de funcionalidades ok entonces en este caso tenemos la función footage es una función muy interesante es un iterador pero me gusta mucho porque es muy elegante la forma en la que nos deshacemos de utilizar ciclos que esto va mucho va mucho más atrás en cuanto a programación este imperativa ¿no? procedimental lenguajes C más más hace tiempo se utilizaba mucho se utilizan hoy en día en todos los lenguajes y esto nos ayuda a deshacernos de los ciclos y lo hacemos de la siguiente manera nosotros tenemos un arreglo de que tienen elementos y lo que pensamos es ok una función de alguien superior que acepta funciones como parámetros entonces esto ya lo empieza a ser más funcional y aquí lo único que tienes que hacer es ok voy a iterar o voy a recorrer un set de elementos que voy a hacer yo con esos elementos ¿no? desde el punto de vista del desarrollador la capacidad de decirle a tu programa que hacer por medio de una función es impresionante porque es muy fácil de leer el incremento del índice para poder iterar y ese tipo de trabajo hace que se pierda la importancia de lo que yo quiero hacer con el código aquí nos enfocamos ok le pasamos una función ¿qué quiero hacer? en este caso voy a imprimir algo va a ser una tarea no va a regresar un resultado en este caso pero va a hacer algo imprimir algo ¿no? y eso es en lo que yo me enfoco entonces puedo obtener una impresión utilizando este estilo ok la función map que es la que viene es una de las funciones que más me gustan porque aquí es donde ya empezamos a ver la transformación de datos nosotros tenemos nuevamente una red de 1.5 y la función map toma como parámetro otra función que dice ok ¿qué quiero hacer yo? con cada uno de los valores contenidos en este arreglo y como podemos ver es utilizado con arrow functions toma ok es como si dijéramos f de x es igual a x por 2 si lo ven se parece mucho es como si yo tuviera f de x igual a x por 2 entonces con esta notación se asemeja mucho como lo haríamos en matemáticas le decimos esto es lo que yo quiero que hagas y esa función va a regresar un resultado que va a ser un nuevo set de datos un nuevo arreglo con esa transformación aplicada entonces si yo hago no cambia y tenemos que recordar eso porque en la vida si hay máquinas virtuales todos procesando sobre un tipo de información compartida pues es importante no hacer cambios que pueden afectar a otros procesos y esto va muy de la mano con lo que quiere decir ser thread safe que se pueda utilizar concurrencia programación paralelo sin que no nos pueda destrozar nada del resultado entonces aquí empezamos esta es la forma básica de verlo y luego en otro caso tengo otra función un poco más compleja que toma un set de datos y lo transforma en un JSON y regresa otro tipo de objeto eso es lo que yo le decía de las funciones no tienen que ser puras matemáticas no tienen que ser que ofrezcan resultados a partir de nuestra información y en este caso si yo puedo obtener un objeto en JSON yo puedo regresar eso a través de un API si estoy en una aplicación en backend que está allá en algún servidor en la nube yo la subo y yo sé que yo puedo pulsar la información así y regresarla para que otro tipo de programas la utilicen o para cualquier otro propósito entonces hay que recordar eso que no es solamente pura mate es simplemente entender y regresar cosas que nos funcionen regresar incluso objetos en este caso el JSON ok función filter es otra función muy común que encontramos en los lenguajes puede variar el nombre dependiendo del lenguaje esto es javascript para que se lo recuerden lo que hace es tomar también una función como parámetro para esa función como parámetro se le llama predicado el predicado es una función que evalúa verdadero o falso y es completamente válido tienes una función que toma un valor te dice verdadero o falso como resultado tras hacer una evaluación y eso define lo que la función filter va a hacer entonces aquí yo puedo de los números originalmente decirles ok la función va a tomar x que es cualquier valor dentro de ese arreglo checa si el id de x es mayor a 1 que es una condición accediendo a un valor contenido dentro del objeto x porque x en este caso viene siendo un objeto y si esto se cumple bueno me va a regresar la información aquí al final que pueden ver es un JSON filtrado entonces estamos de cierta manera ok estamos utilizando conceptos de programación funcional con objetos para que nuestro código se empiece a ver un poco más decente un poco más elegante imagínense hacer el filter con un for y poniendo los índices como va a quedar más extenso y va a tomar más esfuerzo ok aquí tienes un ciclo que estás evaluando y eso pues consume tiempo consume esfuerzo consume recursos y evitar hacer todo que es de lo que se trata el desarrollo ¿no? ok entonces personalmente es un esfuerzo es un esfuerzo grande hay personas que dicen sabes que es que a veces pone un desarrollador es más esfuerzo solucionar un problema en una línea de código que en 100 a veces pasa y se trata de encontrar un balance entre todas las herramientas que hay cuando desarrollamos software ok este código es un cliente de HTTPS para conectarnos a la API de GitHub y podamos utilizar algunos conceptos combinados para ver que podamos hacer entonces de lo que quedamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este me suscribe a GitHub. Si luego... ... 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